Ellos son nuestros abochornados boricuas renegados. Reniegan de su bandera, de su nación, de su idioma. Quieren ser americanos. Desvalorizan su historia, sus mártires, sus memorias y sus hijos más preclaros. Albergan en su interior las huellas de otra nación, la hiel del colonizado. Perviven en su misión a los pies del invasor, al yugo subordinados. Son hijos de una entelequia que les maltrata su esencia y los convierte en esclavos. Piedad, Creador Piedad, perdona su indignidad. Libéralos de su estado, de infames enajenados. Libéralos de su abogadera. ¡Gracias! Gracias por ver el video.